Hola, soy Alfonso Contreras y soy piloto de apagafogos. El día a día de un piloto de incendios, en plena campaña, nosotros entramos a las 9 y media de la mañana, ¿por qué? Porque tenemos un máximo de actividad de 12 horas, en los casos nosotros solamente volamos de día, de momento no podemos volar de noche y acabamos a las 9 y media de la noche. Son guardias de 12 horas, 12 horas aquí cada día se hacen largas. Lo primero que hacemos por la mañana es hacer un briefing, un briefing de meteorología, vientos, zonas de humedad, mapa de riesgo de Cataluña con las zonas de máximo riesgo. En base a esas zonas consultamos el estado de los pantanos y vemos, pues hoy hay viento cruzado, por ejemplo, tenemos un pantano aquí en Sampons, con viento cruzado no podemos entrar en Sampons y si se declara un incendio en esta zona, pues cogeremos como alternativo este pantano o el otro pantano. A partir de ahí, el papelario de cada día, vas al avión, haces todas tus comprobaciones, sobre todo el de la compuerta, la compuerta es lo primero que tienes que mirar que funcione bien. La compuerta, sí, perdón, es un sistema electrónico, hidráulico, con agua, electrónica y agua no se llevan bien. Has de que todo funcione correctamente, haces tu revisión exterior, el mecánico está contigo y a partir de ahí ya no tienes mucho más que hacer. Y es mejor que no hagas nada. A última hora de la tarde, cuando ya vemos que ya es más difícil que salga un incendio, porque ya empieza a caer la humedad, baja la temperatura, pues bueno, pues hacemos un poquito de deporte, uno hace la bici, el otro hace pesas, pero durante el día es importante estar tranquilo. Hay pilotos que se ponen muy nerviosos esperando el incendio. Están como activados todo el rato. Estás generando un estrés gratuito que luego lo vas a apagar ahí dentro. Estás de tranquilo, mírate una serie, la gente que lo vea dirá, esta gente vive en, ¿sí o no? Es un chollo de trabajo, ¿no? ¿Sí o no? Me pagan por estar aquí. Me pagan para que yo en 12 minutos esté en el aire, con la mente lo más despejada posible, concentrada y preparada. Por lo tanto, tengo que estar descansado. Y me voy a un sitio que no he ido nunca, a un barranco que no he estado nunca. Que está ardiendo. Probablemente hayan casas, hayan agentes, están evacuando. No puedes ir mal. Tienes que estar tranquilo y descansado. Entonces, ¿cuál es tu obligación durante el día? Descansar. Ese es tu trabajo. Porque a lo mejor después tienes un incendio que dura una semana. Nosotros volamos 8 horas diarias. Este avión es muy físico. O sea, no tiene ningún automatismo. Cero. Es muy inestable. Por lo tanto, tienes que estar todo el rato peleándote con los pies y la palanca para que el avión pueda volar bien. Ciertos virajes cargados. Haces algún viraje cargado. Te sale alguna cana. En ese viraje te sale alguna cana. En algunas descargas también. Emocionalmente te tienes que cuidar. Porque esto con los años te puede pasar factura. Cualquier trabajo que sea peligroso te lo puede pasar. Que te coja comido. Y que hayas comido. Que te hayas bien hidratado bien. Nos llevamos siempre algo para picar dentro del avión. Un sandwichito. Una botella de agua o de alguna bebida exotónica. Y te aseguro que cuando te vas a dormir por la noche no te puedes dormir. Tienes tanta adrenalina todavía que te cuesta dormirte. Pero al siguiente tienes que salir otra vez a volar. O sea, tienes que dormir. Esto es un trabajo de larguísimas horas de aburrimiento combinado con breves minutos de pánico. Sí, el procedimiento es el siguiente. Sala central de bomberos. Recibe la llamada. Allí hay una persona que evalúa en función del tipo de incendio cuántos medios aéreos va a necesitar. Pues a lo mejor con un helicóptero lo hago. Con dos brigadas de tierra lo hago. O, cuidado que estamos en una zona muy mala. Vamos a sacar todo lo que tengamos. Nosotros recibimos un aviso por radio. Y nos dan una cuadrícula. Nosotros tenemos un mapa de Cataluña. Cada cuadrícula tiene una simbología. Yo lo único que tengo que hacer en mi GPS es poner esa simbología. Y en el GPS ya me da rumbo y distancia directo. Nosotros salimos directos. Tenemos siempre... Los controladores nos ayudan mucho. No siempre pueden. Pero nos ayudan mucho para tener la máxima prioridad posible. Tanto al entrar como al salir. Nosotros nos notificamos que vamos a pasar por allí. Generalmente tampoco hay tantos. Y por evitarlos, son pequeños. No pierdes mucho tiempo. La segunda parte es hablar con tu compañero. Por la mañana tú ya has visto cómo él está. O sea, yo no estoy igual que mañana ni estoy igual que ayer. A lo mejor esta noche he dormido peor. He dormido peor. Me he enfadado con mi mujer. El niño ha suspendido 20. Estoy negro. ¿Ves? Yo sé cómo está mi compañero. En qué condiciones está. En función de eso, vamos a hablar dos minutitos antes de salir. ¿Qué te parece si cargamos aquí? El viento está así, el viento está así. El incendio, que ya nos han pasado una foto desde el helicóptero de coordinación. Ya vemos que está a media heladera. Está en un sotavento. Está malo. Está feo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿qué te parece esto? Lo otro. Tal, tal. Tenemos una pequeña táctica. Luego, cuando llegas allí, a veces te ha cambiado todo el teatro. Pero bueno, en principio ya salimos coordinados en este tema. Aunque volemos solos, la operación es de dos pilotos. Quiere decir, todos los procedimientos que yo hago, se los canto al otro piloto. Y el otro piloto me los va a cantar a mí, él también. Y entre los dos vamos a hacer chequeos cruzados de todo lo que tenemos. ¿Cuál es la parte más importante en este avión? El tren. El tren de aterrizaje. Es muy fácil dejarte el tren fuera y meterte en un pantano. Si entras en un pantano con las ruedas fuera, es décimas de segundo. No, o sea, no lo vas a notar. Y vas a estar del revés. La camina está a cuatro metros de altura. Lo cual quiere decir que vas a estar cuatro metros por debajo del agua. En un agua turbia que no se ve. Del revés. Es una sensación desagradable. Estar del revés dentro de la potente agua en la nariz. Y no puedes abrir la puerta. Entonces, el tren. No puedes abrir la puerta hasta que se llena de agua. Se equilibra la prisión y entonces puedes abrir. Por eso llevamos una botella de aire comprimido para poder respirar debajo del agua durante un minuto y medio. Podemos hablar de mil cosas. Del paso, la potencia, los flaps, tal. El tren. ¿Cómo está el tren? Veinte veces. El tren. Tenemos avisadores dentro, acústicos, voces que nos llaman, que nos hablan, luces. Y aún y así te puedes dejar el tren. Es muy fácil. Entonces, es una operación de dos pilotos y es importante que te lleves bien con tu compañero. Ese trabajo, además, también crea buenos vínculos entre nosotros porque vives momentos de miedo a veces con la otra persona. Entonces, luego lo comentas. Es muy friendly. Y es un trabajo que se ve. Cuando acabas la jornada y ves que lo has apagado todo, ¿no? Y a veces, pues, no puedes ser y sigues al día siguiente, pero el día que has hecho un buen trabajo, porque las condiciones se me han permitido, porque tal, por mil factores, llegas a casa como diciendo, está bien. He hecho un buen trabajo, ¿no? Está bien. Un PRT lo tengo que pasar una vez al año. Lo tengo que pasar una vez al año y, sí, lo hacemos con un extra 300S. Porque este avión, el problema que tiene es que tiene mucho para el motor. Y cuando vuelas confinado dentro de montañas o en un barranco, tu horizonte natural se fue. Lo perdiste. Entonces, tú tienes que notar muy bien la sensación porque estás mirando las llamas. Estás mirando la entrada, la salida, el helicóptero que está allí, que le han dicho que no entre, pero a lo mejor el tío no se ha enterado y se mete y se te cruza. Y es muy fácil que le pierdas la posición al avión. Si tú en este avión estás cerca de la pérdida y le das mucha potencia, el avión se va a poner en invertido. Va a poner en invertido y caerá en barrenas planas invertidas. Por eso lo hacemos con el extra 300S, que es el avión con el que practicamos las barrenas planas invertidas. Y es obligatorio pasar el UPRT en nuestro trabajo cada año. Egresión lo hacemos en Rota o en Valencia y otro sitio. Y es un simulador, es como una cabina que está colgada arriba. La sueltan, caes en una piscina. La cabina inmediatamente se da la vuelta, se empieza a llenar de agua. Todo esto tiene un procedimiento, bajamos con dos mocedadores de seguridad, eso sí. Ellos permiten que te llegues a ahogar un poquito para que notes lo que se llama la fase de distres, que es cuando tú ya te quedas sin aire y empiezas a pegar manotazos dentro de la cabina, ahí estás muerto. O sea, lo que te va a matar es... Y es lo primero que te dicen, lo primero que te va a matar es el cerebro. Porque aire vas a tener, pero vas a querer respirar. Entonces pasamos este curso, si no lo paso no vuelo, o no puedo volar, al menos anfibio, me tendría que ir a un terrestre. La parte de arriba se fabrica en Texas, y la parte de abajo es una fábrica de flotadores que se llama Whipper. Entonces llevamos los mismos flotadores que era el Twin Otter, son flotadores que se adaptan a cualquier avión. El motor es un Prata Whitney, una maravilla, lo mejor que tiene el avión. Y ya te digo, es un avión, pues tenemos un Biplaza. Entonces en el Biplaza es donde empezamos a dar los cursos. Es donde la gente empieza a sentir el feeling de lo que es el agua. El anfibio es muy bonito, lo recomiendo de verdad. Lástima que estemos en un país que para hacer cualquier cosa es terrible. Pero si tenéis la oportunidad de iros a Francia, o a Italia, al lago de Como, hacer un poquito de anfibio, es una sensación increíble. O sea, entrenar en el agua con un avión porque tú quieres, no puedes tapar al mato y te tienes que meter. De verdad, y para un piloto que llevaba años como yo, yo empecé con el anfibio en el año 2010. Es como empezar de nuevo. Tienes ese morbillo de decir, ostras, empiezo de nuevo algo que es totalmente diferente. Y es súper bonito el anfibio. Lo recomiendo a cualquier piloto. Sí, y luego la mentalidad que tienes que tener. O sea, aquí no hay una ficha Jefsen que te va a decir cómo vas a entrar en un pantano. O sea, llegas al pantano, lo miras, miras por dónde viene el viento, la orografía. Entonces te lo inventas tú. Entonces me voy a tirar por este barranco y ahí apareceré con el viento de cara, cargaré. Y para salir, pues me busco en el cañón. O sea, tú te lo vas a inventando. Y es la gracia, es lo bonito del anfibio. Aparte de navegar con él. Luego, es un mal barco, ¿eh? La vea horrible. Para hacer el taxi con eso. Sí, no sé quién fue quien dijo que el hidroavión era un mal barco y un mal avión. Pero es el único capaz de hacer las dos cosas a la vez. En el año 2000, después de cinco años de apagar incendios, me picaba la curiosidad. Es normal. Quería volar otro tipo de aviones, otro tipo de operación. Y me fui a volar metroliners, haciendo carga. Curiosamente, y por casualidades de la vida, mi metroliner está en este cementerio de aviones de aquí. El mismo exactamente que yo volaba. Cuando lo vi, dije, madre mía, me persigue. Después de metroliner empecé a volar jets en una compañía, Executive Firelights. Y estuve unos años, estaba volando incitation, varios modelos de incitation. Y acabé volando en otra compañía, Falcon 900. Falcon 900 volábamos por todo el mundo. Trabajo duro también. Trabajo complicado y duro. La aviación corporativa depende de cómo estés dentro de la corporativa. Primero, quién es el avión del avión. Muy importante. Cómo te trata. Qué tipo de vuelos hace. Y esto puede ser un infierno o puede ser el piloto más feliz del mundo. Pero la operación en sí, si vuelas corto radio, pues solamente por Europa, Norte de África, son vuelos que más o menos vas a volver a casa siempre. En la otra aviación estuve cinco años con el 900 y la verdad es que me iba una semana y al final estaba un mes y medio fuera de casa. Y es duro. Yo viví muchos años permanentemente en un jet lag. Porque hoy vas para el este, hoy vas para el oeste, hoy subes, hoy bajas, nunca sabes cuándo vuelves a casa. Hoy quieres volver a tu hemisferio. Es una aviación preciosa, pero para dedicarte unos años, no para toda la vida. O sea, yo me imagino ya a mi edad de mayor haciendo lo que hacía. Yo fui comandante muy joven de Falcon 900. A la gran mi edad haciendo lo que hacía, uff, uff, es duro. Es un mundillo muy duro, muy duro, de verdad, muy duro. Cuando acabé con el 900, volví aquí. Cuando acabé con el Falcon 900, volví a estar. Porque es lo que me apasiona. Me doy cuenta que es el tipo de vuelo para el que yo estoy hecho. Y se me da bien. Y digo, pues oye, para una cosa que sabes hacer bien, pues hazla, ¿no? Eso. Me gusta este tipo de aviación, me encanta. Me encanta el vuelo puro, el vuelo de verdad, el vuelo del culo. Pero veo que se está perdiendo. Y es normal. O sea, las escuelas hoy en día, pues, preparan pilotos para líneas aéreas. Porque no hay trabajos aéreos. Excepto nosotros, no hay un mercado de pilotos para la gran masa que sea lo nuestro. Es lo otro. Es lo de la línea aérea. O sea, en la línea aérea el tema de volar, pues, volar con el culo, me refiero, no existe. Es más, no lo hagas mejor. Que huele el avión, que vuela mucho mejor que tú. Me gustaría acabar mi carrera dando instrucción a gente, me da igual que sean pilotos privados, de línea aérea, lo que quiera. Gente que le guste volar de verdad. ¿Sabes? Tenemos una Pitch, una Empuría Brava, la cual podemos disponer. Un avión y no vas a volar con el culo, de verdad. Y me encantaría, pues, dar instrucción en Pitch o en patín de cola, vuelo de montaña, vuelo donde el piloto note el avión, sienta el avión. Eso sería una buena, porque es que si no se va a perder nuestro tipo de vuelo. Poco a poco se acabará olvidando. Nada que ver. ¿Por qué? Porque hasta que no estás dentro de este mundo y no vives la realidad, no sabes lo que es esta profesión. Es imposible. Es lo que te comentaba antes. O sea, muchos chicos hoy en día dicen, ostras, ¿qué voy a hacer? Oye, pues, piloto. Chulo. Van con traje y ganan un montón de pasta y no hacen nada, ¿no? Y luego cuando están aquí se dan cuenta de que madrugones a las 3 de la mañana, 12 horas de actividad, lo fashion, la beautiful aviation que existió en los años 50, 60, 70, ahí sí que era así. Piloto vivía en la zona de ministerios, ganaba una fortuna cada mes. Entonces esto ya ha cambiado mucho. Entonces cuando estás en la realidad, hay gente que se va. Hay gente que han entrado con una idea de esta, ¿no? Del fashion pilot, ¿no? Lifestyle pilot, Instagram, tal. Cuando se dan cuenta de la realidad dicen, va a ser que no. O sea, esta profesión la tienes que querer. Te tiene que gustar. Ya la línea aérea, esta te tiene que apasionar, si no, no te subes. Nada, vamos. Ni atado. Pero todo lo que rodea la aviación, los aviones vuelan, se mueven, van de un lado a otro. Eso quiere decir que tú vas a estar de un lado a otro. Eso quiere decir que tú vas a tener una vida diferente a la que lleva el resto de la gente. Tus amigos ya no te llamarán para barbacoas porque saben que no estás. El problema luego ya, si tienes mujer, hijos, el índice de divorcios en esta profesión es elevado, bastante elevado. Es un mundillo duro. Solitario. Solitario, sí, solitario, solitario, solitario. Cada vez menos. Hasta ahora el tema emocional en el mundo, pero más en el tema de aviación, es un tema súper tabú. Tú estás trabajando en un trabajo que es de riesgo, que te provoca estrés y que afecta a tus emociones, pero no puedes hablar de ellas. Es más, si hablas de ellas, te quitas la licencia. Cuidado con lo que dices porque igual te quedas sin volar. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente se calla. Y pasa años sufriendo. Yo, cuando era pequeño, leía todos los libros de Richard Bach, me compraba el avión review, leía mil cosas de aviones, de las revistas, todas las películas de aviación antiguas de los años 30, de todo. Me encantaba. Pero tú no conoces la aviación hasta que no estás sin ella. Tú tienes una idea. Y te enamoras de ella. Pero luego la aviación te va a tratar mal. Te va a hacer putadas. Putadas graves cuando aquí estamos dos. Cuando vuelves por la tarde y solo hay un avión, tu compañero no está. ¿Sabes? Es duro irte a casa así, ¿eh? Y en el siguiente tienes que volar. Te va a hacer putadas la aviación. O sea, la tienes que querer mucho para aguantar todas las putadas que te va a hacer. Ahora tenemos mínimo 12 minutos para despegar. Yo no puedo despegar antes de los 12 minutos que me llamen. Antiguamente aquí la gente salía, tropezaba con las mangueras, se dejaba una pinza de un alerón puesta de locos. Tranquilos, no pasa nada, no bombardean, no disparan. No nos van a invadir ni tu familia va a morir de un bombardeo ahora mismo. Se está quemando un bosque. Si yo tardo tres minutos más o cuatro minutos más, se va a quemar medio árbol más. No vale la pena la vida de un piloto por medio de algo más.